Música Comenzaremos con la clase número 5 de Romanos. Estudiaremos Romanos capítulo 4. La escena del capítulo 4 es vida espiritual. Punto 1. Por fe Abraham es considerado justo. Versículo 1 al 8. Punto 2. Padre de fe Abraham. Versículo 9 al 16. Tres. La fe de Abraham. Versículo 17 al 22. Cuarto. La fe de nosotros los fieles. Versículo 23 al 25. Leamos capítulo 1, capítulo 4, versículo 1. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? El patriarca de los judíos no pudo tener la justificación ni los dones carnalmente. Abraham no pudo ser salvo humanamente. Abraham solamente tuvo su justificación y dones por medio de creer en Jesús. A través de este versículo nos está enseñando acerca de la justificación de Abraham. Abraham no pudo ser salvo de Jesús. La justificación de Abraham fue por fe. La justificación de Abraham no fue por obras Versículo 1 al 8 Tampoco por haber recibido circuncisión Versículo 9 al 12 Tampoco la justificación de Abraham no fue por la ley Versículo 13 al 16 Abraham fue justificado solamente por fe Versículo 17 al 25 Leamos el versículo 2 En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios Abraham no fue justificado por sus obras Porque si fuera así, tendría de qué jactarse Porque Abraham cometió errores varias veces Mintió diciendo que su esposa es su hermana También fue a Egipto Además, se juntó con su sirvienta Agar De esta manera, Abraham no podría ser salvo por las obras Abraham no podía ser justificado por las obras Únicamente por fe fue justificado Por lo tanto, Abraham no tenía nada para jactarse Efesios capítulo 2, versículo 9 Filipenses capítulo 3, versículo 9 Versículo 3 Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó a Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia ¿Qué dice en el Antiguo Testamento? Le creyó a Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia Génesis capítulo 15, versículo 5 al 6 Dios le dijo a Abraham, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas A ver si puede, así de numerosa será tu descendencia En ese momento, Abraham creyó al Señor Aquí, tu descendencia se refiere a Cristo Galata capítulo 3, versículo 16 Abraham creyó a Cristo que iba a venir Por lo que Dios se le tomó en cuenta como justicia Como justo Versículo 4 Ahora bien, cuando alguien trabaja No se le toma en cuenta el salario como un favor Sino como una deuda Para el trabajador es algo obvio recibir el salario de su trabajo El que trabaja debe recibir su salario Pero darle salario al que no ha trabajado Eso es gracia El que trabaja es merecedor del salario Pero si recibe el salario sin que haya trabajado Eso es gracia De esta manera Abraham no hizo ninguna justicia No podía ser salvo por obras Él fue salvo por creer en Jesús Versículo 5 Sin embargo, al que no trabaja Sin embargo, al que no trabaja Sino que cree en el que justifica Al malvado Se le toma en cuenta la fe como justicia Abraham no hizo ninguna buena obra Que mereciera la salvación Ninguna obra que mereciera la salvación Abraham fue justificado por fe en Jesús Recibió la gracia Por eso Abraham no tenía más que agradecer Por haber recibido salvación por gracia Versículo 6 David dice lo mismo cuando habla de la dicha De aquel a quien diez le atribuye justicia Sin la mediación de las obras Aquí, sin la mediación de las obras Se refiere que no hizo ninguna buena obra No hizo nada de buena obra o justa Para que pueda recibir salvación Sin embargo, Dios lo consideró justo Esa persona realmente es bendecida Cuando habla de la dicha Está hablando de máximo honor y gloria ¿Qué es la bendición? En la continuidad prolongada de honor y gloria Es una dicha de que un pecador se vuelva a ser justificado Solo por fe uno es justificado Los israelitas jactaban mucho de alguien que existió en el Antiguo Testamento Ellos son Abraham y David Pablo tomó ejemplos de Abraham y David Tanto Abraham como David Se fueron considerados justos por fe Para los judíos ellos son personas para jactarse Mateo capítulo 1 versículo 1 Ellos fueron los antecesores del Mesías Segunda de Samuel capítulo 7 versículo 8 al 13 Todos los hombres son pecadores Abraham es pecador David también es pecador Ellos fueron justificados por fe Por lo tanto son personas bendecidas Versículos 7 y 8 Dichoso aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones Y se les cubren los pecados Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta Ha citado Salmos 32 versículo 1 y 2 Cuando David después de pecar se arrepintió y confesó sus pecados Recibió el perdón Acá David alaba la gracia de ese perdón Nuestra alma estaba condenada a morir por los pecados Jesús nos redimió a todos los pecadores que estábamos condenados a la perdición para siempre Todo aquel que se arrepiente y recibe a Jesucristo por fe es salvo Todo aquel que se arrepiente y recibe a Jesucristo por fe es salvo Todos los que son salvos son felices Son bendecidos La dicha bendición es el máximo estado de honor y gloria Nosotros en verdad somos muy dichosos, felices Deuteronomio capítulo 33 versículo 29 Sofonía capítulo 3 versículo 14 Si en verdad recibimos perdón, tenemos paz y gozo Juan capítulo 14 versículo 27 Dios nos limpió de todos nuestros pecados Ni se acuerda Miquea 7 versículo 19 Isaías 1 18 38 versículo 17 Capítulo 43 versículo 25 Capítulo 44 versículo 22 Salmo 103 versículo 12 Se les perdonan las transgresiones Aquí dice que fue justificado de esta injusticia Transgresiones Transgresiones es anomia 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 es transgredir la ley Es incumplir los mandamientos Dice que Dios perdona todas las transgresiones Que nos perdona todos nuestros pecados Esto significa que nos ha pagado la deuda Perdonado Y luego dice se les cubren los pecados Pecado es jamaltía 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 es haber despiado del propósito Pecado Significa salirse de la meta Por lo tanto pecado es no llegar a la meta que Dios ha asignado Pero dice que cubre todos esos pecados Que los oculta Por la gracia de Jesús cubre todos nuestros pecados Que los oculta Es lo mismo que pintara de blanco una pared sucia Nuestro pecado es demasiado grande para ser perdonado No podemos limpiar por nuestra propia fuerza Tenemos que pagar el precio del pecado Pero Jesús por su gracia redentora perdonó nuestros pecados Jesús puede perdonar cualquier clase de pecados Si nos arrepentimos seremos perdonados de todo pecado Esto es felicidad Versículo 9 al 10 ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después Los que creen son dichosos ¿La dicha está en los circuncisos o en los incircuncisos? ¿Somos justificados porque recibimos la circuncisión? Nosotros no somos justificados por la ley Tampoco por las obras Si no somos justificados por la fe Abraham fue justificado antes de recibir la circuncisión Génesis 15, versículo 6 Abraham es justificado por fe en Jesús Génesis 17, versículo 10 Allí Abraham después recibió la circuncisión Por lo tanto, Abraham que es justificado por fe Por señal a la fe recibió la circuncisión Por lo que la fe es antes que la circuncisión Por lo tanto, el hombre es justificado por fe Versículo 11 Es más, cuando todavía no estaba circuncidado Recibió la señal de la circuncisión Como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe Por tanto, Abraham es padre de todo lo que creen Aunque no hayan sido circuncidados Y a esto se le toma en cuenta su fe como justicia Abraham fue justificado antes de ser circuncidado Y recibió la circuncisión después de que fue justificado Por lo tanto, lo importante es la fe La circuncisión es simplemente una señal No es la esencia No es la sustancia Recibir la salvación por fe es la esencia y la sustancia La circunstancia es ceremonia y prueba Es una prueba externa Abraham es padre de todo lo que creen Abraham fue justificado por creer en Cristo que vendrá Galatas 3.16 Todo aquel que cree en Cristo que se ha prometido Es sucesor de la fe de Abraham Por lo tanto, todo aquel que cree en Cristo son descendientes de Abraham Galatas 3.6-7 Abraham es padre de todo lo que cree Versículo 12 Y también es padre de aquellos que además de haber sido circuncidados Siguen las huellas de nuestro padre Abraham Quien creyó cuando todavía era incircunciso Y Abraham se hizo padre de todos los circuncisos Antepasado de los judíos Abraham recibió la circuncisión después de que fuera justificado por fe Por lo tanto, los circuncisos también tienen que creer en Cristo Para llegar a ser como Abraham Por lo tanto, Abraham como circunciso se hizo padre de todos los que creen Abraham también se hizo padre de los judíos Pero los judíos no deben recibir circuncisión solo en lo exterior Como Abraham recibió la circuncisión por creer en Cristo Así también deben hacer ellos Abraham creyó en Cristo Y luego recibió la circuncisión Pero si los judíos sin creer en Cristo Y reciben solo la circuncisión No tienen ninguna relación Es importante creer en Cristo Sea judíos o gentiles Por tanto, Abraham teniendo la fe Fue parte de fe de los gentiles incircuncisos también Si los judíos circuncisos hubieran tenido fe Abraham también hubiera sido padre de ellos Por tanto, lo importante es que la fe debe estar incluido Recibir la circuncisión por fe Sea que no reciban circuncisión Todo debe estar incluido la fe Debe creer en Jesucristo para ser salvo Sea en tiempo del Antiguo o Nuevo Testamento En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia Recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo Sino mediante la fe la cual se le tomó en cuenta como justicia Dijo, fue mediante la ley como Abraham y su descendencia Recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo Dios prometió que Abraham y su descendiente Serían herederos del mundo por medio de Cristo Heredero del mundo significa que le dará el mundo Génesis 15, versículo 7 Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra Génesis 12, 3 Tú serás el padre de una multitud de naciones Génesis capítulo 17, versículos 4 y 5 Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo Génesis 22, versículo 17 También a ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua a toda la tierra de Canaan Génesis 17, 8 Esto es lo que significa que darás como heredero del mundo Por medio de la promesa uno se hace heredero Es decir, por fe Esto no se hace por ley Versículo 14 Porque si los que viven por la ley fueran los herederos Entonces la fe no tendría ya ningún valor Y la promesa no serviría de nada No llega uno a ser heredero del mundo por cumplir la ley Porque si los que viven por la ley fueran los herederos Entonces la fe no tendría ya ningún valor Entonces la promesa no serviría de nada Por lo tanto, llegamos a ser herederos por la fe Versículo 15 La ley en efecto acarrea castigo Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión La ley acarrea castigo Si no hay ley tampoco hay transgresión Si no hay ley tampoco se comprendería el pecado Por la ley se conoce la ley 5.13 De cierto el pecado recibirá juicio Romano 7.7 Versículo 16 Por eso la promesa viene por la fe A fin de que por la gracia quede garantizada Para toda la descendencia de Abraham Esta promesa no es solo para los que son de la ley Sino para los que son también de la fe de Abraham Quien es el padre que tenemos en común Por la gracia llegamos a ser herederos Por la fe Recibimos gratuitamente por la fe Esto es gracia de Dios Por la ley no podemos ser herederos En Génesis 5.15 nos habla de llegar a ser herederos por la fe A todos los que creen se les dará con seguridad Hebreos capítulo 6 versículo 13 al 15 Aquí garantizada significa asegurada También dice esta promesa No es solo para los que son de la ley Sino para los que son también de la fe de Abraham Esta promesa no es solo para los que son de la ley Sino para los que son también de la fe de Abraham Los judíos que recibieron la circuncisión También llegan a ser herederos Por fe Los gentiles también llegan a ser herederos Hay que recordar bien esto Los judíos no deben pensar que serán herederos Por recibir la circuncisión Ni por ley Los judíos aunque hayan recibido la circuncisión Por fe serán herederos Y los gentiles aunque no hayan recibido la circuncisión Serán herederos por fe Aquí lo importante es la fe Fe, fe ¿Cómo son salvos los judíos? Por fe ¿Cómo es salvos los gentiles? Por fe Sí, solo por creer en Jesús Por fe somos herederos y recibimos la salvación Versículo 17 Delante de Dios tal como está escrito Te he confirmado como padre de muchas naciones Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos Y que llama a las cosas que no son como si ya existieran Dios le dijo a Abraham Te he confirmado como padre de muchas naciones Génesis 17 5 Le dijo a Abraham serás como padre de muchas naciones Abraham se convirtió en padre de todos los hombres No solamente llegó a ser padre de los judíos Sino también de los gentiles No solamente de los judíos Sino también de los gentiles Entre los judíos también si cree será de la descendencia de Abraham Los gentiles también si creen Jesús llegan a nacer de la descendencia de Abraham Es decir, Abraham llega a ser padre de todos los hombres Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos Y que llama a las cosas que no son como si ya existieran La fe de Abraham fue fe de creer en la resurrección Dios le dijo a Abraham que entregara a su único hijo Isaac Isaac es hijo de la promesa Aún así Abraham quiso entregar a Isaac como ofrenda de sacrificio Hebreos 11 versículo 17 al 19 ¿Cómo creyó Abraham? Aún entregando a Isaac confió que Dios le cumplirá la promesa resucitándolo Es fe de creer en la resurrección Y el que llama a las cosas que no son como si ya existieran Abraham estaba avanzada de edad No tenía hijos Pero Dios le dijo que su descendencia será como las estrellas del cielo Galata 3.16 En ese momento Abraham creyó en la palabra y promesa de Dios Por eso Abraham recibió la salvación De esta manera Abraham creyó en el Dios que llama a las cosas que no son como si ya existieran Creyó en el Dios que da vida a los muertos Versículo 18 y 19 Contra toda esperanza Abraham creyó y esperó Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones tal como se le había dicho Así de numerosa será tu descendencia Su fe no flaqueó aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto Pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara Contra toda esperanza Abraham creyó y esperó Creyó en Cristo Creyó en el poder de Dios Creyó en la palabra de Dios Ya tenía 100 años Y Sara su esposa también tenía mucha edad Pero él creyó en la palabra de Dios y su poder Por eso Dios le dio a Abraham a Isaac su hijo a los 100 años de edad De esta manera él creyó contra toda esperanza No flaqueó su fe Nosotros no debemos pensar en nuestras condiciones No pensar en nuestras debilidades Tampoco en las malas circunstancias Sino creer en la promesa de Dios Debemos creer en el poder de Dios Abraham no tuvo duda de Dios No se le debilitó No flaqueó su fe Él no se inclinó hacia pensamientos humanos Esperó en la palabra de Dios Mirando solamente al Señor Versículo 20 Ante la promesa de Dios No vaciló como un incrédulo Sino que se reafirmó en su fe Y dio gloria a Dios Abraham no dudó de la promesa de Dios Duda significa que se separa La duda lleva a vacilar entre unos con otros Pero Abraham no vaciló Él creyó sin dudar de la promesa de Dios No vaciló para nada Se reafirmó su fe Hebreos 6.14 Siempre recordó la promesa de la palabra de Dios Con la fe dio gloria a Dios Se esforzó Santiago 1.6 al 8 Dio gloria Con la fe dio gloria a Dios Se afirmó Como que ya había recibido Dio la gloria a Dios Hebreos 11.6 Avanzó por fe Abraham actuó por fe Delante de Dios Versículo 21-22 Plenamente convencido de que Dios tenía poder Para cumplir lo que había prometido Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia Abraham estaba plenamente convencido De que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido Por eso Abraham fue contado como justo Creyó cuando no podía creer Esperó donde no tenía más esperanza De esta manera Abraham creyó en el poder de Dios y su promesa Creyó que le enviaría a Cristo en medio de sus descendientes Por eso Abraham lo llamó Dios lo llamó Abraham Eres justo Por lo tanto Nosotros debemos creer que para lo que es imposible para los hombres Para Dios es posible Hay que asegurar que se hará como dice la palabra Versículo 23-24 Y esto de que se le tomó en cuenta No se escribió solo para Abraham Sino también para nosotros Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia Pues creemos en aquel que levantó De entre los muertos a Jesús Nuestro Señor Abraham se hizo justo Por creer en Cristo Esto no es solamente para Abraham Este nombramiento también nos corresponde Esto es aplicable a todos los herederos espirituales de Abraham Esto es el sistema de justificación permanente Nosotros también por creer en Jesús Nos convertimos en justo Jesucristo quien salva a muertos Creen en Jesucristo que resucitó después de tres días de haber estado muerto Además creer que Jesús nos dará vida en medio de los muertos Dios resucitó a Jesús También es creer que seremos resucitados por medio de Jesucristo Es creer en el poder de Dios Que resucitó a Jesús Todo aquel cree en Jesús Cree en su resurrección Y será resucitado como Él Versículo 25 Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados Y resucitó para nuestra justificación Jesucristo fue entregado a la muerte por nuestros pecados Jesús se ofreció como ofrenda de sacrificio Romanos 8.32 Dios amó a la humanidad Y Él resucitó para darnos la justificación Y Él entregó a Jesucristo Juan 3.16 Y Él resucitó para darnos la justificación Jesús murió por nuestros pecados Pero resucitó por medio de la justicia que llevó a cabo nuestro Señor Por la resurrección de Jesús Dios dio testimonio de su justicia Jesús fue obediente ante Dios hasta la muerte Él cumplió con todas las escrituras del Antiguo Nuevo Testamento Lo llevó a cabo completamente Esto es lo que se trata de la justicia de Jesús Y después Jesús De tres días de muerto resucitó Por su justicia resucitó al tercer día Por lo tanto Todos los fieles que creen en Jesús son salvos A través de la resurrección de Jesús Hemos obtenido la justicia y la vida La muerte de Jesús es nuestra muerte La cruz de Jesús es nuestra cruz La resurrección de Jesús es nuestra resurrección Nosotros al igual que Jesús Morimos y vivimos Jesucristo cumplió con toda la escritura del Antiguo y Nuevo Testamento Por nosotros Esto es sustitución Y luego recibió el castigo en lugar de nosotros Esto es también sustitución Jesucristo cumplió con toda la escritura del Nuevo y Antiguo Testamento Por nosotros Esto es la justicia de Jesús Y nos cubrió con esa justicia Y el castigo que merecíamos nosotros Jesús la llevó en nuestro lugar Jesús recibió la pena de muerte Que nosotros debiéramos recibir Y murió así en la cruz Esto es sustitución en lugar nuestro Por pena de muerte ¿De dónde vino la muerte? Por el pecado entra la muerte ¿Qué es el pecado? Es la desobediencia Es violar la palabra de Dios Violar el mandato de Dios es pecado Violar la ley es pecado Violar el mandato de no comer nada del fruto del bien y del mal es pecado Veamos bien La desobediencia se vuelve pecado La paga del pecado ¿Qué es? Es la muerte La desobediencia es pecado Y la paga del pecado es la muerte Romanos 6.23 Génesis 2.17 La muerte La muerte entró por el pecado El pecado es haber desobedecido el mandato de Dios Pero lo que se obedece se vuelve justicia El resultado de la justicia es resurrección y vida Es decir ¿En qué se convierte la obediencia? En justicia ¿Y qué es el resultado de la justicia? Es resurrección y vida Por desobedeceremos pecado Por el pecado recibimos la muerte Pero Jesús obedeció Esto se hizo justicia Y esta justicia se convirtió en resurrección y vida Y por la desobediencia recibimos el pecado y la muerte Pero Jesús por obedecer nos ha dado la justicia y la vida Primera de Corintios capítulo 15 versículo 55 El mayor problema que tiene el hombre es la muerte ¿De dónde viene la muerte? Las otras religiones no saben el origen de la muerte No conocen su origen Aunque sepa cuál sea su origen no tienen la solución Pero nosotros los fieles sabemos bien el origen de la muerte ¿Cuál es el origen de la muerte? Es el pecado ¿Cuál es el origen del pecado? La desobediencia Pero Jesús resolvió este problema Obedeció Justificó Resucitó Nos dio vida Por eso nosotros creemos en Jesús Somos justificados por creer en Jesús Por lo tanto también resucitaremos Nuestro espíritu ha renacido Obtuvimos vida Por medio de Jesús recibimos la salvación Solamente somos salvos por creer en Jesús Concluimos con la clase número 5 de Romanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!